Pero esto que estamos viviendo acá es maravilloso. Es un clima tan festivo. Me hace acordar mucho al año 83, ¿eh? No a 1883, a 1983, ¿eh? Era una fiesta, era maravilloso. Me acuerdo lo que era todo el mundo ahí en las calles de Buenos Aires celebrando con banderas, con bombos, volvía a la democracia. Éramos tan, tan ingenuos. Realmente, ¿eh? Me acuerdo lo que era el obelisco, que era una fiesta. Había tantos conciertos. Sí, sí, era increíble. Me acuerdo de un tema en particular, que era del año 83, que era un tema que quedó grabado en la memoria colectiva. Un tema que todo el mundo se acuerda de un tema maravilloso. ¿Cuál era el tema, querido? El de pronto venceremos. Es lo que cantan los alimentos en el galpón de Beethoven. Ya he muerto. Salud. Ese tema tan maravilloso que decía algo así como... ¿Cómo era el tema? Y en mi alma yo sé, con onda fe, que pronto venceremos. No sé si alguien quiere continuar la canción. Pronto venceremos, pronto venceremos. Juntos lucharemos hasta el final. Juntos lucharemos hasta el final. Quiero que mi país sea feliz. Con amor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!